¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa Me deshago de impaciencia y devuelvo el pelo de una vez Es allá de mi conciencia, lo que ves no siempre es lo que es La sangre en los ojos del viento que se va y arrasa sin piedad con lo que queda Vuelve el estar que siempre vuelve antes de ver el mar Ya sé que no significa nada, yo no soy lo que esperaba Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa Quizás nada me duele más Nada me duele más Que no puedas dar un paso atrás La sangre en los ojos del viento que se va Y arrasa sin piedad con lo que queda No hay mucha gente, tal vez si no queda nada que perder ¡Suscríbete! Que no significa nada que perder Pero sin fin y plana, yo no soy lo que esperaba Tal vez es el tiempo que me pesa, no lo sé, no me interesa Quizás nada me duele más Nada me duele más Que no puedas dar un paso atrás